Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Sofía y el día de hoy me encuentro con mi compañero Jorge. Hola Sofía, un placer estar aquí contigo, mi nombre es Jorge. Así que sin más preámbulos, comenzamos. La primavera ya está aquí y sin duda se ve que el calor viene con todo este año. Aunque cada año decimos lo mismo, porque evidentemente cada año el calentamiento global y los cambios climáticos los podemos sentir. Pero esta ocasión no vamos a hablar de cosas que nos preocupen, más bien tenemos que pensar en cómo refrescarnos. Claro, y no porque no nos importe, es un tema en el que tenemos que tener mucha conciencia, pero por el momento vamos a pensar en cómo quitarnos el calor. Y una de las opciones podría ser un guelato. Helado, quisiste decir, ¿no? No, escuchaste bien, dije guelato. Y es que no sé si tú sabías que no son lo mismo, como dicen por ahí, no es lo mismo pero es igual. Te cuento, un helado es tradicional un helado, entre comillas, italiano. Y aunque parece ser lo mismo, cambia principalmente en la textura y el sabor. Y en la Ciudad de México ya tenemos un montón de lugares donde ya tenemos esta tendencia italiana. Y eso no es todo, los guelato significa en español congelados. Y en italiano incluso hay carreras profesionales donde aprenden a hacer este guelato que es toda una ciencia al parecer. Aparte, la preparación consiste en batir el helado a una velocidad más lenta para que tenga una consistencia más cremosa, más suave y por lo frío, pues más sólido. Además aquí en la Ciudad de México se han implementado sabores como epazote, maíz, aceite de oliva y muchos más sabores exóticos que te encantarán. Pues seguro encontrarás alguno para ti. Y es que es increíble como todo lo que llega a México enseguida lo hacen patriótico y le meten todo el toque y literalmente el sabor mexicano. Aunque sea italiano no podría no tener a México en cada gota de sabor. Así que si pruebas alguno no olvides contarnos qué tal experiencia de los gelatos. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Gaceta MC. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram como arroba Gaceta MC. Fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Jorge y junto con mi compañera Sofía les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad ANCOP Radio